Me cuentan mis amigos Lo mucho que me extrañas Que tú de día y de noche Desesperadamente Me nombras y me llamas Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Arde Arde Me dicen que tu vida Se ha vuelto un mar de penas Que lloras que lloras Que lloras tristemente Que sufres y presientes Que todos te abandonan Todos te van a abandonar Todos de ti se alejarán Como de ti yo me alejé Todos te van a abandonar Todos de ti se olvidarán Como de ti yo me olvidé Todos de ti se olvidarán